La Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, venezolano ha ratificado la sentencia contra Leopoldo López, el político preso más emblemático del antichavismo, condenado a 13 años, 9 meses y 7 días de prisión por la violencia desatada en una protesta antigubernamental. La condena, que fue dictada por un tribunal en septiembre de 2015, había sido apelada por la defensa del fundador del Partido Voluntad Popular, UVP, hace tres semanas en una audiencia que se extendió cerca de 15 horas. El abogado defensor del político opositor venezolano, Juan Carlos Gutiérrez, ha hecho pública la noticia en redes sociales La defensa llevaba casi una semana esperando la repuesta del tribunal que debía darse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la audiencia de apelación, pero que se retrasó porque la corte que lleva el caso no celebró sesión durante varios días ocasionando que el plazo se extendiera. Esta es la antepenúltima instancia a la que podía acudir el dirigente opositor para intentar reclamar la nulidad del juicio o una rebaja de la condena que cumplen una prisión militar en los alrededores de Caracas. López fue sentenciado por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad de incendio con relación a los hechos violentos originados al final de una marcha antigubernamental convocada, entre otros, por él, el 12 de febrero de 2014. Las acciones delictivas que se le atribuyen a López habrían sido cometidas en el discurso que pronunció en esa marcha que culminó con destrozos, varios heridos y tres muertos, pero que además provocaron una ola de protestas que continuaron varios meses.